Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torreño Piro Hurtado. Para hoy, martes 10 de septiembre de 24, el nivel del canal de agua del río Cañalejo está en su canal normal. Energía normal, acuduto normal, acantarero normal, temperatura 30 grados centígrados a estas horas del día. El cable está operando de forma normal, repetimos, energía normal, acuduto normal, acantarero normal. Por este lado no se han presentado incendios, se presentaron hacia el lado de la carretera del mar. Y nosotros continuamos en estos informes de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Piro Hurtado, para hoy, martes 10 de septiembre de 24, desde aquí, desde el límite entre las comunas 19 y 20 de Santiago de Cali, acá en el suroccidente de la ciudad capital del departamento del Valle del Cauca. Hoy, martes 10 de septiembre de 24, estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Piro Hurtado, que insistimos, nos dice que no hay ninguna novedad del territorio, que todo está tranquilo. En cuanto a la parte física, el cable sigue operando de forma normal, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal, van saliendo los muchachos del colegio. Hoy, martes 10 de septiembre, con 30 grados de temperatura. A estas horas, acercándonos al mediodía de hoy, martes 10 de septiembre de 2024. Y insistimos, energía normal, acuduto normal, acuduto normal, acuduto normal, las quebran en su casa se van a traer, igual que el río Cañaleo.